Alan Ramírez, cantante de música popular y dueño del éxito Sírvalo Pues, nos entrega el saludo de Navidad y Año Nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alan Ramírez y quiero enviar un saludo bien especial para toda esa gente bonita de OZ Producciones. Desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, Dios los bendiga. No olviden escuchar mis canciones Sírvalo Pues, Enfermo de Amor, Tu Tormento. Y el otro año viene algo nuevecito que se llama Soy un Bohemio. Para que estén conectaditos ahí con OZ Producciones, Dios los bendiga. Este es su artista Alan Ramírez. Sírvalo Pues.